Una joven mujer llega a su casa en Avellaneda después de trabajar, estaciona el auto y va a abrir una de las tres cerraduras que tiene en la puerta de su casa porque en la zona hay robos y ella es víctima de un robo, de un ataque piraña, se le abalanzan, la estrellan contra el piso, son cuatro ladrones hombres contra una solitaria mujer. ¿Qué quieren? La cartera por supuesto, pero más su auto y por él van, se suben mientras la mujer no sabe qué hacer, si enfrentarlos, si volver a su casa. Un hombre que está en una bicicleta con un carrito filma todo con su celular y desde un balcón otros vecinos asisten desde una triste platea preferencial a la película de terror de la inseguridad. Los delincuentes chocan con el auto que está estacionado adelante, chocan con el auto que está estacionado detrás y así le roban el auto a esta indefensa mujer en Avellaneda. Esto es registrado en cámaras, imágenes de la inseguridad diaria. Estas son las imágenes de un asesinato cruel y despiadado, de un padre que está yendo a trabajar, acompañado por su esposa y su bebé que va en el carrito. Los delincuentes se le cruzan a Rodrigo Ruiz, él les entrega la mochila, pasa un auto y a ese auto el delincuente armado le apunta y segundos después, ya con Rodrigo sin resistirse, le dispara. Se ve el fogonazo a corta distancia, a centímetros, a quema ropa y lo hiere de muerte. Rodrigo busca salir corriendo, rengueando, muerto de dolor. Su esposa, estremecida, ve todo, con su bebé en el carrito y él sinvergüenza, después de balear al padre, va por la madre y el bebé y le hace entregarle la mochila, el celular y otros objetos de valor. En otra cámara de seguridad, ya con los delincuentes habiendo escapado a pie, se lo ve a Rodrigo otra vez, de remera roja, malherido, rengueando y atrás aparece su mujer. Ella lo termina llevando al hospital, donde finalmente falleció. En un bar de Palermo, una pareja toma algo, están acaramelados, enamorados, sin saber que al lado la otra pareja también está enamorada, pero de lo ajeno. Miren esta treta, porque es como un truco de magia para robar. La mujer mira para un lado y para el otro y el hombre despliega una campera que tenía doblada. Y con esa campera desplegada, miren lo que hace. Parece un truco de magia, como les dije, porque hace desaparecer la cartera de la mujer de la otra pareja, pero está robando. La pone debajo de la campera y se mandan a mudar. En segundos se roban la cartera. La pareja se da cuenta, la mujer mira para un lado, para el otro, debajo de la mesa, ya no está la cartera. ¿Cómo terminó la historia? Sin plata. Igual tuvieron que pagar la consumición. Después la cartera apareció en la caja de una camioneta muy cerca, pero solo con sus documentos. Una joven mujer pedalea en Lomas de Zamora. Va tranquila por la calle a plena luz del día, pero de atrás viene el ataque cobarde y desalmado. Un motochorro maneja con una mano y con la otra le arrebata la mochila. Y miren el golpe que se da esta jovencita. Es terrible. El motochorro logra robarle la mochila y escapa como si nada. Y los vecinos salen a ver porque escucharon el porrazo de esta chica que así fue asaltada. El motochorro escapó con la mochila y ella quedó toda golpeada. Lo viste enregistrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria. El mot Gracias por ver el video.